Hola a todos, buena gente, desde Aventuras de Norberto, ahora me encuentro en la ermita de Nuestra Señora de Dios la Misericordia, en la localidad de Cretas, en provincia de Teruel, comarca del Matarraña. A mis espaldas se encuentran unas vistas maravillosas de los puertos de Beceite y ahora podréis ver la ermita. Bueno, ahora os paso unas imágenes entrando en vídeo. La Misericordia 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 La Misericordia